Biga Wow Hollywood Más de 10 mil en la cuenta Y yo no me di ni cuenta Yeah Bigga Hollywood Más de 10 mil en la cuenta Y yo no me di ni cuenta Yeah Yo, yo, yo Hold up Esto es Enviva Music Show con Big O'Marly. Yo, asegúrate de ir y suscribirse ahora mismo. Cierre la campanita, clic en el like. Y suscribirse, estén atentos. Yo, what's up, what's up, bro? What's up? ¿Qué es lo que tú dices, mi rey? ¿Qué es lo que tú dices? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Enviva Music Show, my brother. Dime de ti, ¿cómo te va, Vegas? Dime, tranquilo. ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo te trabajo? ¿Qué es lo que, Vegas? Trabajando, tratando de stay away from the COVID, man. Si querés infectarme, porque hace poco el CDC acaba de dar, el CDC acaba de dar tips de cómo sobrevivir un fucking zombie apocalypse. ¿Tú viste esa vaina? Bueno, ¿y tú has visto eso en la noticia? ¿Tú no viste eso, Manuel? Viene bobo por ahí, entonces. Ya tú sabes. Ahorita estamos nosotros como el Walking Dead aquí en la calle, ¿oíste? No, no. Eso es increíble. Vamos a comenzar hablando un poco de ti, de tus inicios en la música. Me gustaría saber, hay un público ahí que nosotros lo hemos subido, te hemos subido un par de veces, hemos subido algunas de tus canciones, muchos de tus trabajos, y nos están tan sorprendidos. Un peruano, un peruano, metido en el drill. Raro, rarísimo, rarísimo. ¿Cómo comienza tu trayectoria? ¿Cómo comienza Vegas? Bueno, yo nací en New York, pero en Long Island, pero de ahí mi viejo se separó. Long Island en Nueva York, ¿sí o no? Un campo, un campo. Ah, yo soy de campo entonces, yo soy de campo, ya. Sigueme diciendo, bro, sigueme diciendo. Estamos a la corita. No, sí. Llega, entonces. Entonces, yo nací aquí. De ahí, mi madre se va para allá, para Perú. Fui para Perú, hasta los nueve años. De ahí me mandaron para acá, hasta los once. A los once mi viejo me botó de casa. Me mandaron para España, como maleta loco. Y entonces, de ahí. Dime, dime, menor, dime. Menor, dime, ¿qué te dijiste? O viajamos con piloto. Ponlo aquí, ponlo allá. Pero a la mala, sin querer. Me mandaron, vete para allá. Eso es, ¿vas o vas? Vas o vas. Entonces, así fue que llegué a España. Fue que tuve un problema con mi viejo. Y me dijo, no, tú te vas con tu mamá. Y mi mamá sabía de España. Y yo terminé en España. Y te mandan para allá. That's crazy, that's crazy. Te quiero hacer una pregunta, ya que menor está loquito. Míralo. Wow, menor, pero déjame comerse el sermento, menor. Estos te quieras son picantes. Estos te quieras van a venir con preguntas. Mira, que tienes que prepararte. Estos te quieras te van a tirar el cañón. Ahora mismo es tap, 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 tap. Te van a comprometer. Vegas. Oye, que no quiero hacer esta pregunta, en verdad, en verdad. Porque estamos comenzando y está picante, menor. Hásela tú, menor. Hásela, hásela tú. Vegas, ahora mismo hay un movimiento de Philly. Que nosotros estamos viendo. Que los tigres están trabajando. Sí. Están influyendo a otros nuevos talentos que salgan. Están muchos, muchos, muchos nuevos talentos saliendo de Philly. ¿Cómo está el movimiento ahora mismo actualmente? Ya del drill, del rap, del trap, del reggaetón. Ahora mismo actualmente en Philly, en tu área. Sí, para mí, en Philly, todavía está en pañales. Espérate, 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 espérate. Hay que pasar a los wipey entonces. Sígueme diciendo, sígueme diciendo. No, porque antes había una escena de música un poquito más grande, pero parece que esa generación ya como que se cansó de luchar y ahora hay unos nuevos muchachos que están saliendo, como Luigi Wanna, Alex Cash, De La Diez, un par de gente que están saliendo que están duras. Que están trabajando ahora mismo. Que recién acabo de conocer porque yo la verdad me desconecté de la música por un tiempo porque no... I wasn't feeling it, you feel me? Vamos a eso entonces, ¿qué fue eso que te hizo a ti entonces salirte de la música? ¿A qué al cabo vino eso que tú dices? Bueno, yo no voy a seguir jodiendo con esta vena de la música, yo estoy desencantado. Hay muchas veces que tú le pones el todo, you put everything, you know? Tú le metes el todo, el todo de ti y la gente no apoya. La gente, aunque no conozcan a otro que está por New York, lo apoyan más que a ti, que tú eres el vecino. Y aunque les des música de calidad con contenido y todo, no vas a estar felices porque tú no suenas, no te van a escuchar. That's true. That's true. Tú te mueres hoy, mañana tú estás ya número uno en los billboards, número uno en iTunes, en todos los lados. Vegas, háblame un poco de tu proyecto, de tu nueva música. Yo sé que tiraste hace tres semanas, tiraste Cypher. Yeah. Sé que después de eso tiraste también, tiraste un freestyle. De Zaza. De Zaza. ¿Tú me entiendes? Háblame de tu proyecto, de tu música. Ahora mismo, ¿cómo la está aceptando la gente? ¿Cómo está sucediendo todo ese proceso? Ahora mismo, muy contento y feliz con el apoyo que me está dando el norte. La verdad es que, no sé, yo no había visto tanto movimiento en el norte, tanto apoyo en el norte como antes. Antes no había como estos blogs. Todo el mundo quería ser raperos. Nadie quería ser blogs, nadie quería ser podcast, nada de eso. Pero esta es la forma en la que... Todos crecemos. Todos crecemos. Porque todos tienen que tener una parte en el... ¿Tú me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Todos tienen que hacer su parte para que todos podamos subir. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Tú crees que ahora mismo en Philly, los tígeles de Philly están trabajando con Unión, están trabajando de la manera correcta, están teniendo la visión de ICMundial? ¿Crees tú que allá en Philly actualmente, porque tú eres del estado de Philly, tú sabes más que nosotros lo que está pasando allá, ¿sí o no, menor? 2 o 5 en la casa. Me encanta, que cante. Me encanta. ¿Qué es lo que está pasando para allá, Dima? Pues ahora mismo, como te digo, yo recién me he reconectado con la escena musical de Filadelfia y conozco a tres raperos, que son los The Main Ones que yo conozco y veo trabajando. Que están rompiendo. Dela Dier, Alex Cash y Luigi One Up. Y búsquenlo, búsquenlo en Instagram. Prontamente tenemos una canción saliendo con Luigi One Up, que te puedo dar preview ahí si quieres. Y también estamos trabajando con Dela Dier, pero hay una unión. Ahí hay una unión que, si se mantiene esa unión y se mantiene la ética de trabajo, van a saber qué es lo que Philly trae a la mesa. Sí, porque aquí hay un par de tígeres que están diciendo, bueno, supuestamente que no conocen los raperos de Philly. No, pero es que lo que pasa es que no hay promoción. Allá no hay promoción. La charlada está frío. Él no lo dijo con Dema. No, la charlada. No es porque yo no estoy pensando en la charlada. Hay que ver esa entrevista, entonces. La charlada no es lo único que lo dice. No, no, muchos lo dicen, pero cuando ven a Villa lo dicen en un sentido de que... Los tígeres no están trabajando visionariamente. Visionariamente. Claro, por lo mismo que te digo, aquí en New York tienen a On Fire, en vivo un music show, Calazana, anda más para acá que ella. Vente a nada. Mucha gente que está haciendo su diligencia y entonces le están dándole la luz a los raperos de New York. Ok, ahora yo te voy a dar el perfecto ejemplo. El Arca TV, what's up? Mira lo que tú estás haciendo. Tú viniste y cogiste qué tiempo te tomó llegar. Tres horas. Tres horas. Porque había un tráfico de venga. Pero vamos a decir que es una hora y media, dos horas. Sí, es una hora y media máximo. Tú estás haciendo tu diligencia. Claro. Para tú ponerte en el mapa. Tú entiendes que cuando ven a ver los otros muchachos... Eso es a lo que me refiero, tú me entiendes. Por lo menos de parte del equipo de trabajo de nosotros aquí siempre te mencionamos, como te dije. Siempre vemos, coño, Vega está activo, está trabajando. Su diligencia. Está haciendo su diligencia, tú me entiendes. Ve tú eso mismo allá con los tígeres de para allá. Define. Mira, yo lo que pasa es que yo no quiero hablar por ellos porque no quiero tirarle la mal a la gente porque recién los conozco. Y se ve feo. No he visto nada, no he visto mucho de ellos. Yo no sé si quizás on the low están moviéndose en la sombra. Pero por lo menos yo, yo me he dado cuenta que como no hay ese apoyo, la gente pierde la ilusión, pierde el sueño. Yo por lo menos yo, por eso es que me quité la música por un rato porque hubo un tiempo que yo dije, pero yo estoy haciendo esta música para mí solo. Tú estás perdiendo tu dinero. Entonces para eso canto en la bañera y ya. ¿You feel me? Entonces, entonces yo dije, ¿y tú sabes qué? Si no me van a apoyar, yo voy a ser mi propio fan. Entonces saqué la canción, le hice el video, se lo mandé a parte de blogs y ellos lo compartieron. De ahí otra gente compartió y después. Y ahí fue que dije yo. Entonces sí, lo que esta gente decía era mentira que yo, ¿you feel me? O sea, no tú vayna, mira, yo tengo ahí par de malocoritas. A lo mejor es que malocoritas. Ellos tienen a veces par de preguntas que yo no tengo control de esa pregunta. Vamos a comenzar con el primero malocorita que no me gusta decir su nombre porque esta tijera yo la tengo así, es malocorita número uno. Dame la primera pregunta que tú tienes, el picante. De ese coro de artista que tú mencionaste, ¿te consideras tú el mejor? ¿Te consideras tú la cara? Pero ese es sacador, ¿no? Tres shots, back to back. ¿Te consideras tú el mejor o la cara del movimiento urbano de Filadelfia? Yo... Claro, pero es que es que es malo el tío, mira como se ríe, mira como se ríe, mira. No, mira, no sabe, él sabe lo que está haciendo. Es probando, es probando el conocimiento, es probando. No, yo diría que todos tenemos nuestro propio lane, ¿you feel me? So, yo no puedo hacer la cara de algo que yo no hago. Ellos, hay gente que está haciendo dembow. No, pero movimiento urbano. Movimiento urbano. Urbano, eso incluye dembow, tramp, de todo. Ok. Atamambo. Cuando viene a ver, ¿tú haces un dembow? Después de esto, yo tengo un meeting con el panda. Panda management, shout out to the panda. Shout out panda, man. De la casa, full. Este show es tuyo, panda, tú sabes qué es lo que es. He hablado con Sousa de Washington. Yo estoy aquí, ya no estoy en la ciudad, estoy afuera de la ciudad. Yo estoy representando afuera de la ciudad para que esta gente se atreva a tomar los pasos que yo estoy tomando. No, no, no que se atreva, no diciendo que ellos son cobartes, sino que hay mucha gente como te dije antes, no tiene, no tiene, no tiene la visión porque no tiene el apoyo. No tanto eso, fíjate tú que sabes que a veces el dominicano, vamos a decir el dominicano, o mucha gente que ahora mismo de esta nueva generación, creen que tú por tú salías o si a tú estás lambiendo. Y tú eso, yo pienso que en la música, no se puede usar el término Lambert, es hacer su diligencia. Ese es un problema que yo tengo con la gente porque nosotros, bueno, yo y mi equipo de trabajo hubiéramos estado ya más arriba si no fuera por ese pensamiento, por ese, de esa mentalidad, porque eso es lo que tú, lo que tú no quieres hacer es lo que tu promoter va a hacer, hablar con esta gente. No es que tú, a mí, yo ahora mismo yo estoy dándome cuenta de eso, o sea, porque antes yo también decía, ay, yo no voy a estar de lambor a escribir, no, no, pero ahora digo, I gotta be my promoter, my manager, my booking agent, yo tengo que ser todo eso y estoy haciendo todo eso. Y me estoy dando cuenta que no era el amor, sino es el negocio. You got a market, you got a network. Mira, yo tengo otro de los malocoritas mismo aquí. ¿Quién que va a hablar? ¿Malocorita 2 o malocorita 1? Malocorita 1, otra vez. ¿Qué es ese más malocorita? Dámele una pregunta ahí. Tú, tú que eres peruano, pero veo que tú sigues mucho la cultura de nosotros los dominicanos. No, este día está bautizado por la república. Ya, oye, ya tú. Bautizado. Tú estás adoptado por nosotros. Tú que ves el juego de afuera, el juego urbano dominicano de afuera. Cuando tú no ves a nosotros actuando de la manera que actuamos, que a veces somos imprudentes, somos, faltamos ese respeto. Respeto, que siempre estamos desunidos. No hay unión. La palabra lambón, que si tú estás mamando urbano porque tú estás tratando de buscarte la manera. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de nosotros? Al ver eso. Es como te digo, ese es un tema sensible porque... No, habla claro, aquí estamos todos dominicanos. La verdad es la verdad. No, porque la verdad. Muchos privan en Tigre y por eso no quieren ser lambones. Porque ellos son demasiados y están esperando que le tiren de los Grammy. Ah, ven aquí a cantar. No, no va a ser así. Y tú no puedes venir de la nada y esperar de que la gente te diga a ti y tú le metes. No, tú tienes que poner tu trabajo en la mesa, mostrar lo que tienes, tu catálogo y que ellos te digan... Y tú me... Ah, sí, apreciamos lo que estás haciendo. Ahora que estamos hablando de eso, tú sabes que este es el ejemplo que yo siempre voy a dar. Yo siempre lo voy a decir. Cómo un multimillonario va a poner su dinero, va a lavar su dinero contigo. Cuando tú lo que estás en la calle, estás bregando con pitola. Tú puedes tener el talento más grande del mundo, venga. Tú puedes tener las mejores barras, los mejores flow. Pero tú lo vas a suster, esa gente. Porque esa gente lo que van a pensar es, coño, pero mi dinero es lo que se me puede ir a la mierda. ¿Tú me entiendes? Porque mi dinero, o este va a caer preso, o lo va a agarrar con algo, o va a parar de trabajar. Yo pienso que eso es súper, súper... Y el mejor ejemplo de eso es, como estamos hablando antes, DMX y Vinny Seagull. Que para mí, Vinny Seagull era uno de los mejores raperos en su tiempo. Y se queda en la calle, ahí con la gente en el bloque, le dispararon. Y ahí quedó, ahí quedó la carrera musical. DMX, él para sus tiempos creo que era hasta mejor que Jay-Z. Tuvieron una batalla que dicen que él se lo comió a Jay-Z. Y tuvo dos álbumes que fueron, I think, number one. Number one, en un año. The only artist que yo conozco, el único artista que yo conozco, que tuvo dos discos para esos tiempos que se fueron número uno el mismo año. Y por la droga, ¿dónde está? No sé, yo mando el consejo. Mira, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que ahora mismo el norte está en fuego. Ahora mismo lo que es Nueva York, Nueva York ahora mismo está en el radar. Que si los tigres de Puerto Rico lo están chequeando. Que si los de Santo Domingo también lo están chequeando. No, pero eso es desde siempre. Desde siempre, sí. Nosotros siempre nos han robado el flow. Eso para nadie es un secreto, ¿sí o no, menor? Para nadie. Para nadie. Para el tiempo de Tali. Sí. Ellos la tenían, vinieron aquí a Noel y se lo rellavaron. Oh, ya, ya, ya. No, se lo dijo él. Se lo dijo él. Para el tiempo de hoy en mi canto. Big Mero. Él salió en el tema con Nore, con Daddy Yankee. ¿Quién fue que subió? Daddy Yankee. Ay, ay, ay. Ahora, ¿a quién se van a llevar? Van a hacer un tema con Dova. Lo van a dejar aquí y se van a ir para allá. O con alguien que está pegado aquí. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos vienen aquí, nos roban el flow. Sí. Y se van con eso. Se corren con eso. No se dejen robar. Oigan lo que este hombre está hablando. Él está hablando algo visionario. Visionario. Algo que está viendo. Que de aquí al invierno que viene, y si ustedes no hacen su diligencia, van a tener que esperar que salga otro, otro, otro género. Yeah. Van a tener que esperar que salga otra pita. Para poder montarse. Para ustedes poder montarse. Se le llevan el trap. Y si se dejan llevar el drill, van a tener que, van a tener que, se le van a llevar el drill y van a tener que, lo van a dejar loco, menor. Van a tener que esperar que traigan los tornillos, porque ya no va a haber drill. Mira, Vega, talentos, ahora mismo, ahora mismo hay una, un super wave. Muchos talentos que están subiendo aquí en Nueva York, que están rompiendo. Yo, shout out to all the guys. Killing it, killing it. ¿Cuáles son esos talentos a ti que te gustaría, por lo menos colaborar, o sea, trabajar en el estudio en un mismo, en un mismo proyecto? Yo te voy a decir, man, porque en todas las entrevistas los menciono. Yo creo que ya está cansado, un día vamos a pelear porque tanto los menciono. Sí, sí. Nelly, Nelly Nels. That's my name, bro. Ey, espérate, espérate, espérate. Yo, Nelly está frío con los tigres. Nelly está frío con todo el mundo. Todo el que viene, aquí han venido un par de tigres, y todo el que ha sentado por ahí dice, yo quiero trabajar con Nelly. Nelly. No, porque. Nelly, espérate. Nelly, chanceamos a los tigres que están fríos, Nelly. Chanceamos a los tigres, breven eso. Pero, mira, te voy a contar, te voy a contar, porque él es la razón por la que yo estoy en la música ahora mismo. Se puede decir que Nelly es una de mis inspiraciones ahora mismo. Oye, porque, como te digo, bueno, yo no les conté antes, pero les cuento ahora. Yo antes hacía batallas de rap. Yo hacía batallas de rap escritas, tres rounds, y shit. Entonces, a mí me contactaron una vez para venir a Harlem, de batallas de talento urbano. Shout out to the batallas de talento urbano. Shout out Sousa. Ellos me contactaron para venir aquí a Harlem, a batallar con un tipo que se llama Ambush. El joven Labo. Y ganaste. ¿Eh? Y ganaste o perdite. Adiós. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Nelly, intro de gente ahí que siempre andaban juntos. Ya eran como 50 de ellos. La mara. Y, yeah, con Dia Mafia. Shout out to Dia Mafia, too. Y entonces, yo los conocí ahí, super chéveres, humildes. Y otro tipo como yo, así, sin prendas ni nada. Eh, Hoodie. Hood, nigga. Tú estaba, yeah. Hood, nigga. Y mientras pasó el tiempo, yo... Me imagino que eso te quedó, they were humble as fuck, yo. Humble as fuck, bro. My love, yeah. Humilde, bro. Pero entonces, yo... Está un frío conmigo. Yo me fui pa' Philly, de nuevo, a hacer lo mío. Cayé en la cárcel. Eh... Pasaron un troco, bastantes, bastantes cosas. Que yo dije, fuck this shit. Y dejé la música. Pero en lo que yo dejé la música, él siguió andando. Y vino Nelly. Y después, One Up Records, creo que lo firmó. Y de ahí, él comenzó a coger fuego, fuego, fuego. Y ahora mira dónde está. Wow. Y hasta ahora, mira dónde ha llegado. Y él sigue humilde, bro. Humilde. Humilde. Se puede decir que Nelly es uno de los raperos, artistas urbanos, que tú te gustaría a ti colaborar. Yeah, bro. ¿Qué piensas tú sobre Capuchino? Capuchino. El de la K. Está duro. Para mí que el Capuchino a nivel de bar, para mí, en verdad, el rey aquí ahora mismo. Todos son buenos. Oye, todos son buenos. Tali, Lito, toditos son buenos. Pero el de la K tiene una vaina, loco. Que se mira. No, pero. Punchline after. Punchline. El Alpa también. ¿Quién? El Alpa. Alpa. No, espérate. Eso ya son. Entonces. No, porque esos son viejes escuelos. Son pilares. Son pilares. No, no, no. Sí, sí, sí. El Alpa y el Chaka. Bestias. No, esos son pilares del movimiento. Pero entonces, ¿tu Capuchino lo consideras nueva escuela? No, yo no lo considero nueva escuela, pero ahora es que él está dando el boom. Porque Chaka, Alpa y estos tigres dieron un boom. O sea, aunque fue aquí en Nueva York, ¿tu me entiendes? Y en Santo Domingo también sonan, sonan mucho en Santo Domingo. Pero esos tigres en verdad dieron un boom aquí, hijo, tigres. Claro. They were trendsetters. Duraron un tiempo siendo trendsetters, bro. That's what I'm saying, bro. Picante, picante. ¿Y quién hizo el tema con el? Black Point creo que hizo un remix con el Alpa. De, cuídate, de jolo, pero. Sí, yo creo. ¿Quién fue? Búscame ahí. El Alpa está en el remix de Búscate de Jolo Pedro. Sí, sí, sí. Oh, sí, está Alpa, Chaka, que dice, oh, que sí, La Habana, que sí. Te corto los brazos y todo el... Black Point. Sí, ey, por ti, el Liga. Yo soy estudiante de juego, bro. No, él sabe, él sabe lo que él está hablando. Sí, bro. Hay que dársela. Por eso es que él se va a meter lejos. Él se va a meter... Vega se va a meter lejos. Vega, ¿dónde tú te ves? Muchas gracias. De aquí a tres años, ¿dónde tú te ves, Vega? Eh, bueno, ya los voy a ir invitando a mi mansión. Por favor, no te pego un tiro. Los voy a ir invitando a mi mansión de Miami. Los voy a ir tú. Puedes ir allá a sentirse como en casa. Gracias. Piscina, piscina, piscina hot. Ya tú sabes, Flo piscina. ¿Qué piensas, qué piensas, qué piensas, qué piensas, qué piensas tú de, 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 de esta plataforma que nosotros aquí estamos creando? Ya mira cómo tú llegaste. Vaya. Como tú llegaste de Philly. Tú me entiendes, pienso yo que ahora estamos llegando a los tigres nosotros. Sí. Si tenemos un tigre que llegó de Philly es porque ahora estamos llegando. Tenemos uno también que bajó de. De Allentown. No, Rhode Island. Rhode Island. Rhode Island, uno de, de Allentown. ¿Qué piensas tú sobre esta plataforma? Dígase, no nada más esta. Tú sabes, muchas plataformas que ahora mismo, muchas plataformas que ahora mismo están rompiendo. Necesarias. Son innecesarias. Sea On Fire, Ayúdame, All Smoke Podcast, Mente a Nada, you know. Atento a Música Media. Ah, exactly. ¿Qué piensas tú? Frecuencia Urbana. ¿Qué piensas tú sobre esas nuevas plataformas que están en el norte, que están ayudando? Bro, esa es una bendición para los artistas aquí. So, si eres artista del norte y me andas asqueroseando a la gente ahí, bro, tírate un tiro. Métete un tiro. Porque eso es lo que, esa es la razón por la que ahora mismo mucha gente va a subir. Porque Instagram, Facebook, el internet es tan poderoso, bro, que necesitamos blogs, necesitamos podcasts, necesitamos todo eso. Y ustedes, ustedes son la razón por la que viene, van a subir muchas estrellas del norte. That's what's up, yo. Me gustaría que tú le dieras un mensaje final a esa juventud, esos nuevos talentos que te están viendo, esa nueva generación. Tú sabes que yo soy bien iffy when it comes to the juveniles, to la nueva generación. No sabemos quién de estos nuevos, estos chamaquitos que nosotros vemos en el blog, después un presidente, después un alcalde. Damele ahí a la cámara roja un mensaje a ese nuevo talento, como esa nueva generación también. Tengan un sueño y no pierdan la visión. Y si van a josear, joseen con un plan. No joseen solo porque dices que, ah, yo quiero comprar uno este ni nada. Si vas a josear o vas a hacer lo que vas a hacer, hazlo con un plan, una visión. Cosa que tú puedes usar ese dinero, salirte de la calle antes de que te calientes y puedas tener todavía una vida en el futuro. Uf, dame un aplauso, dame un aplauso. No, 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 no. Vamos, esto es Mbiba Music Show, Big Amarly, sumalo con ahorita siempre que te hagan activos. Vamos. La primera vez que voy a hacer la Glock, el pana quedó muerto, pero yo me quedé en shock. Cosas que vives cuando estás en olla, un mes de pesadilla y paranoia. En el trap con el crack, no cap, rap real, como el de Daligoya. Los tipos de gente que se paraba en aquella tienda. El que necesitaba y al que le gustaba todas las jodiendas. Y yo nunca decidí alimentarme así. Es lo que me tocó, si Dios equivocó, entonces que me hablen a mí. Being broke is a joke, del que yo no me reí. Tú eres un buen muchachito, ¿qué carajo haces aquí? Me decía la vecina, desde detrás de la cortina. Usted no es la que duerme con dolor de barriga. Cajé con flakes vacía, cucaracha en la cocina. Mi pai no me pudo ser mi héroe, me quedo solo de bovina. Mi padre me abandonó, me abandonó de su esquina. A las tres me despertaron para ver al juez, solo quedó la supina. Habían días que yo llamaba y nadie me lo cogía. Dile a Dios que me hable. Mi celli con diarrea, porque antes se metía la droga por el cable. Mi abogado me pidió mi lesima y dijo que declaré culpable. Un tipo que era bichote se fue pa' PC, eso fue lamentable. Yo, guys, this is MB1 Music Show with his friends. Yo, todos saben, Vegas, el animal de Philly, el animal, the best, la bestia. MB1 Music Show, Bigger Marley, and I'm out. Let's go.